Bienvenidos a Juego de Salón. Hoy os voy a traer a un invitado nuevo en el canal. Se trata de Nadab, que es un chico de Israel que ha vivido ya muchas experiencias y que ha venido aquí para contarnos algunas de ellas y intercambiar opiniones acerca de diversos temas de fútbol. Bueno, pues hoy estoy aquí con un invitado nuevo en el canal que nos va a comentar algunas anécdotas que han sucedido a lo largo de estos años que lleva viajando a estadios y nada, os paso con él. Hola, quiero contar sobre el final de la Copa del Mundo, Croatia ante Francia y 4-2 fue el resultado y eso fue como un sueño, estar en ese histórico... ¿Cómo lo viviste? ¿Cuál fue tu sensación al ver ese partido de semejante calibre? Tú no puedes creer que estás ahí, es como un sueño, que vas a despertarte en unos momentos, pero fue la verdad, fue la realidad y ese partido es histórico porque los jugadores que ganan la Copa del Mundo son personas históricas y la gente de sus países los van a recordar para siempre y los admiran para siempre y Francia ganó su segundo Copa del Mundo 20 años después y Zidane y Thierry Henry y ese equipo en el 98. Entonces Mbappé y Pogba y Lloris, el capitán, para siempre serán agradecidos por su momento. Y ese partido tiene mucha ilusión para los fans, los jugadores. Cuéntame la anécdota más graciosa que te ha pasado en un campo de fútbol o en un viaje de fútbol. Tengo uno gracioso, pero pasaba en Dortmund, Dortmund ante Wolfsburg, en el Signaid Uno Park. Si no puedo decir una palabra en español, entonces va a decir en inglés, ¿ok? No te preocupes, no te preocupes. Ok. 80.000 fans en el Signaid Uno Park. 8.000 fans. Sí, yo estaba con mis dos amigos en el halftime. Sí, en el canso, yo y mis amigos necesitaban ir al baño. Y al baño, sí, y muchos aficionados, no tengo, no hay tiempo para todos. Así que mis amigos fueron para el estadio para el segundo tiempo y los minutos pasan y no regresan y no entendí qué pasa. Así que uno de ellos fue para mí y me decía que el otro se ha divorciado del campo porque el guard the guard saw him he saw him not in the not in el baño entonces uno de los todos aficionados que fue mi amigo lo mandaron vaya pena sí, muy pena pero el resultado fue empate 0-0 partido aburrido no se perdió tampoco un partidazo Dortmund el partido no fue muy en alto nivel la anécdota quedará para siempre sí y ese amigo es muy gordo el guard fue más gordo de él y me decía necesitaba escaparlo pero fue muy gracioso eso me hizo reír toda la noche después bueno y antes hablábamos fuera de cámaras antes de grabar el vídeo ¿cuáles son las ligas que más sigues o que más te gustan? mi liga favorita es la liga y el serie A y hay una razón hay una razón por eso que no me refiero al Premier League en el Premier League creo que el dinero es el más importante cosa porque compran los más caos jugadores y no se crecen sus jugadores en Inglaterra en España y en Italia se crecen los jóvenes y los jóvenes tienen una oportunidad para jugar y para expresarlos y además en España e Italia los aficionados son muy creativos creativos y y hacen todo para para el equipo en el todo 90 minutos sí depende no tiene sus pros y sus contras hay algunas aficiones mejores otras peores pero lo cierto es que estoy de acuerdo en eso de la Premier que al final tú ves cualquier equipo de la liga inglesa y prácticamente todos los equipos tienen un presupuesto muy alto y el resto de ligas por mucho dinero que tengan no todos los equipos tienen el mismo dinero que ellas digo que no es imposible que un equipo como Sheffield United o West Bormick tienen lo mismo dinero y lo mismo dinero como el Atlético Madrid o Valencia sí es que no no es y Valencia United el año pasado está a punto de meterse en Europa sí pero hoy ellos son en en de last place sí están ahora mismo fatal están de últimos o sea es que la Premier bueno tiene ese factor al final hay muchísimo más dinero bueno y hay algo más Cristiano y Messi en los nueve años se refieron a jugar en España y no en el Inglaterra Ronaldo se fue de se marchó de Manchester United para Madrid pero porque el Real Madrid histórico es el mejor equipo esa es la verdad y creo que Messi hizo Barcelona un mejor equipo en la historia lo de Messi creo que ha sido recíproco digamos que ambos han ayudado tanto Messi al Barça como el Barça a Messi porque al final creo que Messi acaba en un contexto idóneo para su juego si Messi es toda para Barcelona no no se pueden perderlo porque sin Messi no hay futuro en Barcelona no creo con todo el respeto para Fati y Pedri algo como Messi no sé si 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 veré en el futuro algo como él ahora se está hablando de hecho mucho de la de la asociación esa que tiene Messi y Pedri que la verdad es que vaya a dos Pedri y Messi quizá será el mismo como Messi y Iniesta los double passes que hicieron en el buenos tiempos de Iniesta claro o que el Barça no sé no sé si Pedri va a ser como Iniesta pero porque Iniesta en su posición fue el mago espérate el Xavi Messi ese Barça era invencible prácticamente bueno ese creo que es que es el equipo más grande del mundo el fútbol que jugaban wow estoy de acuerdo en cuanto a nivel de juego en cuanto a no sé no sé a mí me generaba algo que no he vuelto a ver ni creo que veré jamás ese fútbol de asociación de darla jugar a un toque dos moverla de un lado a otro marcar arrasar a los rivales creo que es algo que jamás volveré a ver y creo que Pep Guardiola a mí sinceramente es un entrenador que me encanta que sí que es cierto que es muy criticado porque es que desde que ha salido del Barça no ha podido ganar una Champions ni con el Bayern ni con el Manchester City pero creo que como juegan sus equipos no sé a mí sinceramente disfruto una barbaridad viendo los equipos de Pep Guardiola porque incluso el City que domina todos los campeonatos domésticos de Inglaterra aún sin ganar la Champions es un City que incluso puede llegar incluso a jugar mejor o alcanzar más registros en cuanto a fútbol que el Barça que lo ganó absolutamente todo o sea lo de Guardiola puede ser o muy pro de Guardiola o que te guste mucho Guardiola o que no te guste prácticamente nada a mí sinceramente me encanta por cómo por cómo hacía jugar a sus jugadores y cómo a lo largo de los años ha ido desarrollando diferentes planes para adaptarse a lo que le planteaban los rivales porque ahora vemos cualquier rival se te cierra atrás y te dice venga atácame ahora sí tengo que decir que me encanta también el Guardiola porque pienso todo el tiempo si Guardiola toma un equipo con menos dinero no como City que puede comprar los defenderos como Walker y Mendy y gastar mucho dinero yo lo quiero ver que tome un equipo como Arsenal estaría muy chulo la verdad estaría muy bonito quizás la duda o Dortmund o Dortmund o en el segundo nivel claro estoy de acuerdo sin duda tiene el más creativo fútbol el más bonito fútbol su trayectoria por así decirlo es claro es de equipo grande en equipo grande va de Barça al Bayern al City al final es una preetera espectacular bueno nada me ha encantado hablar contigo sobre experiencias anécdotas que has vivido la verdad es que seguro que te quedan muchas más por contar y que ya me contarás y nada espero que te haya gustado también hablar un poquito sobre fútbol sí claro me encantaría hablar contigo sobre fútbol y tengo muchas experiencias de Turquia y España y Italia Milan Inter muchos muchos partidos que hoy no puedo volar y ver pero en el pasado sí hay hay muchos pues me encantaría la verdad bueno espero que os haya gustado el vídeo si queréis más ponedme en los comentarios que os ha parecido y nada nos vemos en el siguiente qué la visita no 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 ¡Gracias!